...de ligamentos en el Barcelona de Ecuador y el tema de la suerte Vélez con las reapariciones de Fabrillo Fuentes y Jonás Gutiérrez va a tener estos titulares el equipo de Miguel Ángel Russo Avanti, Avanti Fabri César en el arco, Cubero, Pelegrino, Fuentes, Broghi vuelve a conformarse la vieja defensa Gutiérrez, Somoza, Bravo Gracián, Castro, Mann y Rolando Zárate ese es el equipo de Vélez de Miguel Ángel Russo los números son en relieve complicado te digo de Vélez la academia jugarán los mismos que ganaron el último partido Arsenal sobre la hora es decir, estos el equipo de Guillermo Rivarola lo que tiene el arco Araujo, Cabral, Diego Crosa y Pinola Falcón y Simeone por el medio barrado por un costado Romero por el otro López y Guerrero los puntas de la academia que no tienen gancho y juega con un 4-4-2 Allí se abrazó Castro, Mann y Simeone ¡Hola, Tiburón! Cantan, cantan, cantan Jugaron juntos en la Lazio Castro, Mann y Simeone Es más, Simeone dijo que tiene que volver a jugar en Europa en una nota que le hicieron en estos días porque lo ve con condiciones como para volver a jugar allá Sí lo dice él que estuvo tanto tiempo ¡Argentina! ¡Campión del mundo! Esta es mi elección para el deporte para la vida Tunlock Calzado Deportivo En el banco de Bérez ¿Quiénes están? Con el 12 Perata 27 Peserano 20 Centurión 33 Federico Arias 22 Juan Manuel Martínez ¿Qué número tiene Arias? ¿Me dijiste? 33 No está a Bustos, ¿no? No, no está a Bustos Después te cuento por qué ¿Qué pasó? Porque no está bien Zarate ¿Qué número tiene Arias? 33 Los suplentes de la academia Número 12 Sergio Romero por primera vez en primera división en el banco Tos Gravinsky 5 Torres 21 Pino 11 Martín Cardetti ¿Quiénes son los asistentes que están con Valdás y cuando vemos al árbitro con Simeone y César los capitanes? El número 1 Ricardo Casas El número 2 Walter Velás Mucha gente conocida de Racing viendo el partido Willy Bray con su hijo Fermín de 6 años Mauro Trusel Allá en Chacabuco está el Cholito Juez También Juan Robasti simpatizante de la academia Juancito Bueno, se saluda a todos en la mitad de la cancha Y ahora sí la cabecera de Vélez lo ovaciona al Cholo Simeone Y está muy bien Vos sabés que Zarate no está bien porque tiene una contractura en la doctor de la pierna izquierda Se dudó su presencia hasta último momento Arias Nubestari bajó en reserva al final no jugó en reserva y por eso fue al banco por las dudas Se fijaron en el look distinto de Sebastián Romero ¿no? Peló largo se lo planchó también Se lo planchó Sí, sí Algunos se dejan los rulos otros se los planchan Lisandro López y Guerrero para el arranque el Cholo Simeone que le da las últimas instrucciones a Javier Pinola Todo listo Valdasi que no viene con una buena semanita después de lo que pasó con el Santos y Danubio se pegaron hasta en los dientes por la Copa Libertadores trajiste el algodón la camiseta adentro Colorado Tengo la garganta cargada Colorado y venís en vena ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos! ¡Vendrá el pitazo! ¡Hizo toda la ceremonia Valdasi! Guerrero se la toca Lisandro López juega con el Cholo Simeone arrancaron Vélez y la Academia Aranjo por acá viene Barrado arriba de él ya estaba Broglie aparece Gracián pierna arriba de Barrado estiro libre para Vélez ya como dos Fabricio Fuentes Castromán se mueve por el medio con la marca de Pirona que ya lo largó viene el pelotazo largo para el role Araujo que viene sacando la chilena espectacular de Dieguito Simeone la quería bajar Lisandro López Broglie esto que viene para Bravo la pisa el surdito Bravo vendrá el lateral para Vélez de nuevo ya lo hace Broglie ya aparece Leandro Somoza le adelanta mucho Somoza aparece en acción ahora para quitar Lisandro López me parece que va a haber mucha marca en la cancha sí, claro son dos equipos con mucho despliegue en la mitad de la cancha 13 partidos le lleva Racing a Vélez en la historia 53 a 40 pero empataron más 55 el pelotazo de Diego Simeone Fabricio Fuentes Araujo viene para el Cholo Simeone la viene de Brindo el Cholo el Chirola Romero aparece Jonás Gutiérrez a toda velocidad va a cruzar y va a sacar Diego Crosa ay, ay, ay el lateral es para ¿qué cobró? porque lo vemos a Falcón que viene volviendo juguero para hacer el lateral se viene moviendo Jonás Gutiérrez también Castromán Pinola Dominando Grato César como decía Rivarola en la semana César que Pinola y Jonás Gutiérrez ese es el duelo del partido Cabral aparece para Domino y se quiere ir Bravo dominando Bravo la carrera de Bravo lo cubre Araujo lo cubre también Cabral es tiro de esquina pegó la pelota del jugador de Racing Valdazzi estaba a medio metro ahí lo vemos al hombre de Vélez que presiona a los dos jugadores de Racing y termina ganando el tiro de esquina ya va a venir el centro preparado Gracián no puede Pelegrino el Roli le pegó Somoza no, todo anulado todo anulado posición adelantada veamos de quién compartimos la jugada hay un jugador en el poste vamos a verlo va a patear Somoza cuando patea Somoza está claramente adelantado Rolando Saga Luchetti para ganar muy bien esa pelota ahora Cubero con la Gutiérrez que no puede la viene cubriendo el Chiron la Romero presiona en todos los centros Vélez aparece Falcón la juega Falcón la tocó hacia atrás barrado el pelotazo de Araujo la va a buscar Guerrero lo está cubriendo Fabricio Fuentes va a acomodar y va a sacar Vélez todo el fútbol está en Clarín Deportivo Gallito nos escuchas perfectamente ¿me escuchás a mí? sí, sí ok yo no te escucho está parado Rivarola sin solucional económico responder para crecer ya viene el lateral Somoza Proye que no podía Diego Barrado Fabricio Fuentes Crosa aparece Jonás Gutiérrez como medio Chiron la Romero dije que iba a ser ápero en el medio no le re no podía Castro mal le cayó el por otro cubero Raspa que te raspa que la tira larga para el Roli que no está en buenas condiciones físicas veremos hasta cuando aguanta Cabral el pelotazo que ya viene del sargento aparece Fabricio Fuentes para anticiparlo al uruguayo Guerrero Lisandro López está por la izquierda apenas cinco minutos todavía no pasó nada mucha marca mucha presión Araujo para ser el lateral ya despachó estudiantes aquí lo liquidó cuatro a uno y es el único puntero del campeonato hasta ahora con veintiuno mañana juega Rosario Central frente independiente el otro partido que involucra a uno de los equipos que está peleando la punta River jugando con Almagro a las seis y media de la tarde y allí estaremos junto a Alejandro la viene Pizani y se la quiere llevar esa pelota ahora pero no podía Castromán Bravo Castromán se viene a la izquierda el toque viene para Cubero con la Gutiérrez está bien abierto a la derecha no atacan por los costados por ahora ni Racing ni Vélez no y por eso están todos en el medio todos juntos muy centralizado el juego y Nola ya lo vio a Lisandro López juega primero con Chirola Romero viene para Lisandro quitando y sacando Pelegrino le cayó a Somoza la juega Somoza la recibe por acá Bravo ya lo tiene a Brogi que despega tiene que ir por afuera para abrir la cancha ya está en la marca Barrado acá está Brogi tendrá que buscar algún compañero para tocar que bien lo de Barrado se engolocino Brogi sale rápido Barrado con este pelotazo para Lisandro que tendrá que estar muy atento acá está Lisandro y su marca el poroto Cubero le tiene un caño lo puede con Cubero aparece Jonás se la quiere llevar Jonás todo muy friccionado con mucha marca pero le pide disculpa a Chirola Romero ahora a Cubero fueron compañeros en el Mundial de Malasia ¿no? para Romero estuvo ahí vamos a decir cuando vemos la jugada en la que pelean Lisandro López y Gutiérrez y después Cubero y Romero que Racing perdió 7 de los 14 partidos que jugó de visitante ganó nada más que 4 allí se explica un poquito la irregularidad de Racing fuera de Avellaneda en la temporada el pelotazo de Fabián Cubero la devolución de Falcón hasta acá llega Guerrero la toca Guerrero la recibe el Cholo organiza Cholo viene para Pirola Lisandro López empieza a moverse el Chirola Romero el toque viene para él dominando Chirola acá va Sebastián lo empuja parecía falta de Jonás le ganó la posición el tranco de Jonás es inalcanzable para Romero ya se ubica el Rolli en el área acá está el Rolli Luquetti es tuya en dos tiempos la vas a dominar la salida es con Barrado el toque es con Araujo preocupación en Rivarola por la velocidad de Jonás Gutiérrez ¿y Miguel Ángel Ruso? pero no lo conocían sí, sí, bueno por eso apuntábamos lo de Pinola con Jonás claro que era el duelo de la noche según Rivarola por ahora Ruso está tranquilo pero lo manda a mover a Arias el Rolli no está bien el Rolli no está bien está elongando ocho minutos van recién si no está bien entonces con esa gran altura y lo van a aguantar te dije que era duda estaba complicado el Rolli Zarate a veces no hay que arriesgar un juego cuando está así mirá lo que le pasó a Saloneso con Peyrona está bien lo que pasa es que es un partido trascendente para Vélez Vélez no juega la copa pero hay que pensar que la semana que viene enfrenta al puntero o al que puede seguir siendo puntero a central lo que pasa es preferible preservarlo y lo tenés para los demás partidos después de tenerlo lesionado por un posible desgarro 30 días con As a veces la voluntad del jugador que quiere jugar no es son las ganas yo recuerdo a Marci con Boca ¿cuántos partidos jugó de la rada? muchos y Maradona en el mundial con el dedo hinchado por eso con el dedo con el tobillo con el tobillo también con el pie con la pierna con todo jugaba y Nola el toque venía para Guerrero que quiere pasar y no puede la marca estaba Cubero rebota la pelota en el chilola Romero y por eso saque de arco tres negatones en variedad y tecnología adelantado siempre Pelé solamente perdió dos partidos jugando como local jugando como local en lo que va de la temporada con Colón y con Central ya tendría que venir un gol para que se abra el partido sería lo ideal cruza la bajó muy bien ahora esa pelota Guerrero la viene dominando Barrado hizo la pausa porque está llegando Araujo Lisandro está en el área viene para Guerrero y está muy solo viene para Guerrero y está muy solo primero Cubero pedían mano con el cuerpo me parece que acomodó la posición Gracián lo busca Castromán dominando Lucas acaba super Castromán atento a todo lo que haga Castromán seguramente va a estar el chiluela Romero la tira larga Lisandro lo deja Pellegrino Fabrizio Fuentes se queda con Guerrero y Pellegrino por ahora con Lisandro hablando de los partidos como visitante de Racing le ganó solamente a Instituto uno a cero y después empató el otro con Estudiantes dos a dos si le pega la pelota en el brazo nada más fíjate ahí va Cubero no tiene intención de jugar la pelota con la mano hay tiro libre para la Academia lo bajaron a Lisandro López lo castigó duro abajo Pellegrino estaba también Cubero cerquita por eso despegan del fondo Cabral Diego Crosa el Cholo buen cabeceador no lo descuiden este es el golpe sobre Lisandro López un puntazo cruzó toda la cancha para pegarle Barrado ahí está Crosa acomoda su defensa César hay mucha gente de Racing el Colorado va a ir al primer palo cuando digo el Colorado doble de Guerrero el Cholo muy solo por el segundo palo a ver Dieguito intenciones de ponerla donde acá va Barrado se tiene que esforzarse esa Falcón y esa el toque de arco Vino para Bravo, el Roli está por el medio La perdió Bravo Está ganando el duelo Vélez, perdón, Racine a Vélez En el comienzo del partido En cuanto al manejo de la pelota en la mitad de la cancha Y la presión No va más el Roli, se viene Juan Manuel Martínez Ah, comenzó a calentar al Y viene Martínez Sí, los dos calentaron Roli Se tiene una ganada Velo al Torpedo Qué baja esta de Vélez, eh Se va a producir el cambio Entonces se retira el once Rolando Zarate ingresa con el veintidós Juan Manuel Martínez que tiene diecinueve años Treinta y ocho partidos en primera Dos goles en esta categoría Uno en este campeonato Se lo hizo Lanús Y está citado para la preselección sub-20 ¿Cuándo se lesionó el Roli? El Roli atraía este problema Tres semanas atrás Estaba lesionado Pero jugó los partidos No tuvo problemas Pero ayer se había resentido Estaba complicado para jugar Quiso estar en este partido Por eso Ingresó entre los once Se tuvo que ir rápido La falta de Brogzi El tiro libre para la Academia Hablando del Mundial de Holanda Está Pancho Ferraro Viendo el partido El técnico del sub-20 Me mandó saludos para usted Dice que ha designado Cuarenta y dos jugadores Y que tiene dos amistosos Contra Chile Uno en Rosario Y el otro en Santiago Cerrado el Cholo El Cholo a colocar Cuidado Fabri La tiene el Cholo Está bien Sí Por eso Justamente el remate De media distancia Que se fue muy arriba ¿No? Botines de Adora Tenemos ganas de jugar Compartimos la chance De Diego Simeone Con ese derechazo El próximo jueves Cumple Treinta y cinco años Diego Pablo Simeone ¿El mismo día que usted? Sí señor Y con respecto Y con respecto al sub-20 La gente de Boca Ha cambiado De parecer Y va a ceder a Gago De todos modos Queda claro Gallito Reglamentariamente No puede No cederlo Sí, no, seguro Seguro Cubero Gracián En Belés César Tiene cuatro Nueve Tiene Cubero Y el otro Era Zárate Pero se fue En Racing También tenemos Uno Es Guerrero La próxima fecha Frente a Newell's Como local Y luego con Central Como visitante Estaremos el próximo viernes En la cancha de Racing Para Racing Y Newell's La fiesta por ahora Está en las tribunas El partido de a poco Va entrando en calor De a poco Está engranando César Cabral Que viene devolviendo Muy seguro de arriba Le cayó a Somoza Lo tiene por la derecha Cubero Se tiene que ubicar Castromán Para ganar en la espalda Pinola Pasó el poroto Va Raspa Que te raspa Y va a levantarme Parece el centro Pega en Pinola No llega Somoza Primero Falcón Que está haciendo Un buen partido La perdió Sin embargo Con Jonás Jonás A las manos de Luquetti Bata que yo diga eso Bueno Y tuvo que patear al arco Jonás Gutiérrez Porque no tenía compañía Adelante en esa jugada Guerrero La baja Guerrero La domina Falcón Pasó Juancito Acá la tiene Juancito Ya está Lisandro López En la derecha Que lo tiene mal traer A Fabricio Fuentes Acá está Lisandro Lo lleva para acá Lo lleva para allá Lisandro y el centro Pega en Fabricio Le cayó otra vez a Lisandro La viene sacando Es muy rápido La viene punteando El cholito Llegó Castromán Desde atrás Para robar esa pelota Sin embargo La pierden allí Aparece Lisandro López De nuevo Luchi Gana Somoza Otro que mete Y como Viene para Juancito Martínez Aparece el otro Juan Mano a mano con Cabral La tira larga Le viene ganando a Cabral Pero no tiene a nadie Para descargar Recién ahora Llega desde atrás Muy bien Gracián La pisoleando Que bien que la hizo Estano Está mi vecino Corta Cabral Le cayó a Martínez De nuevo La pelota quedó atrás Aparece Gracián La domina Gracián Que es muy habilidoso Lo está mirando a Castromán Acá está Somoza También Jonás Por la derecha Esto que viene para Castromán Que no llega y saca a Croza Pero hay muestra De dosis ¿No? De habilidad Es que cuando la tiene mi vecino Araujo Barrado Que le viene ganando la espalda Juan Martínez Que lo empuja Uy como se puso Ruso Salió del corralito La pisa la lleva de un pie a otro Gracián De largo dos hombres de Racing Y después el toque cortito Muy bien Y Rivarola también para Barrado Traten de tocar Croza Pinola Pasó Javier Se atreve Javier Va a tirar la pared Sin embargo viene sacando Muy bien ahora Esa pelota Ecuador Fuentes Somoza que no puede La captura Falcón Barrado Simeone Fuentes Se equivocó en la última puntada Diego Simeone Croza que la viene bajando Castromán que todavía no está en sintonía Viene absorbido por la marca de Pinola Ya chocó con Pinola Simeone La va a cambiar Simeone Va a llegar primero Bravo La va a cubrir Porque esa pelota se va Y ¡Opa! ¡No le agarra! ¡Qué maravilla! No va a retirarse al cuento Por favor Como decía mi abuela ¿Para qué? Primera amarilla En el partido Es para Araujo Jugador de Racing Se iba la pelota En el medio de la cancha Compartimos la acción La está dejando salir Bravo Araujo Otra vez Raspa todo ¿Qué pasó con Rigorelli Valdazzo? Y le dice la primera Sí, claro La primera Pero está si lo parte Puede ser la primera Pero si lo parte ¿Qué pasa? Fuentes Eso de la primera Yo lo escucho siempre ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Es buena la de Gracián Para Martínez La zurda de Juancito La va a tirar atrás Va a Gracián y gol ¡El cabezazo a Gracián! Otra vez Luquetti Para dominarla Y no pida en penal Que no existió Se ha salvado la Academy ¿De qué manera? Qué chance de gol tuvo Vélez No, y qué bien la hizo Juan Martínez Enseguida vamos a ver En un ratito Si paró la pelota Si paró la pelota con la mano El jugador de Según la te digo que no Pinola Viene ganando Jonás Gutiérrez Está calentando Le dije el partido Cada vez se está poniendo mejor Reclaman Codo De Pinola Compartimos la acción La buena jugada de Juan Martínez Que domina la pelota con el pecho Le gana a Cabral Llega al fondo Lo enfrenta al arquero La toca atrás Llega al cabezazo Y después atrapa a Luquetti Ahora sí, a ver Ahí llega la pelota para Martínez Aguanta la embestida de Cabral Se va Llega al fondo Cruza la pelota atrás El cabezazo La pelota da en el codo Está parado No hay que abrir la mano Sí, está parado Pero Me parece que me dio la intención Está bien, estaba al lado Valdazzi, ¿no? No hubo demasiadas protestas No parece Pinola No parece intencional Digo, la mano de Pinola Hay tiro libre para Racing La más clara del partido La tuvo Gracián Buen desborde de Juancito Martínez Cabo Vélez gana por los costados Ahora con Martínez y con Castromán Le falta un jugador de área Sí, lo está en Roll Se fue lesionado Para el tiro libre Romero Están esperando que llegue el Cholo Simeone Porque ya está instalado en el área Esperando Cabral Viene sacando la pelota Pelegrino Va Barrado Domina Barrado El centro de Barrado ¿Será del gato? Es del gato Epa, epa Bueno, bueno, ya está Tranquilo Lissandro Cerís Tiene razón Tiene razón Trata de tranquilizar a los Baldassi como corresponde Sí, no pasó No pasó, no pasó tanto Simplemente un empujón Sí Además Lissandro pidió discurso Bueno, además Lissandro va en el aire No se puede detener ¿Qué cree que haga? Vemos la jugada Ahí llega Lo toca ¿Qué le hace? Lo desacomoda ¿Un empujón? Sí Se enoja Se enoja y va encima De Epa Está totalmente desubicado Gato Totalmente sacado Y mal Y no es la primera vez Castroán que la viene viendo Está nervioso me parece Por los insultos de la gente de raza Bueno, viejo Se dedica a otra cosa Si está nervioso Dominando Bravo La pisa Bravo La juega Bravo El toque viene rápidamente para Gracián Encaró Leandro Buen quinto de Cabral Le cayó el rebote a Somoza La va a cambiar para Jonás Rebotan Diego Simeone Insiste Simeone No puede Jonás Que lo viene sacando con el brazo Perdón era Somoza Y estilo libre para la academia Y después acusa un golpe El Cholo Simeone De Fuentes Lo saca con el brazo Al de Fuentes fue Porque Somoza lo saca con el brazo Tiene la... Sí Privamed Aproveche su aporte en salud Tiene la huella de un manotazo en la cara Me parece Simeone Acá Somoza lo va a sacar ¿Ves? Ahí lo saca ¿Ves? Listo, ya está Sí, fue falta Simple, pero fue falta Falcón para el tiro libre Cuatro jugadores Mete Racing en el área Muy corto Somoza En la revolución Se prepara Pinola Lo tiene atrás a Castromán La sacó Pinola Pegan Castromán Y para Racing ¿Quién es el asistente de allá? El de allá es Walter Velas Y el de acá Ricardo Casas Conás Uno que la tocó poco Conás Gutiérrez Es que no ha atacado Vélez Por el costado derecho Pinola La deja cortita Abarrado Aparece Gracián Para robar frente a Simeone Otra falta De Gracián Enfrenta el Cholo Desde atrás La gente de Vélez Debe pensar que las cobra Simeone, ¿no? Por el apellido Hace uso y abuso Pero Gracián le toca El pie de apoyo Cuando va a patear Pinola Sale del área Para buscar Lisandro El toque de Guerrero Lisandro se la llevaba de rebote Aparece el pie de Fabricio Fuentes Acá está Gracián La cuota de habilidad Y de talento en Vélez La pisa para acá La pisa para allá Viene para Brogi Salió bien Leandro Acá está Brogi Lo tiene cerquita Gracián de nuevo Que se la pide Se hace conductor Leandro Viene el toque para Bravo La tiró para Juancito Martínez Que no va a llorar Y por eso es de Lucchetti Está seguro Racing atrás Está seguro con estas dos líneas de cuatro Simeone y Falcón Repartiéndose en medio de la cancha Romero encima de Gutiérrez Barrado con Brogi O con Bravo El jugador que venga Por el costado izquierdo Lucchetti Guerrero que va de arriba Con Pelegrino Gana Pelegrino Le cayó a Barrado Dominando Barrado Llegó desde atrás Presuroso para la marca Y robar Bravo Ya juega para Castromán Que hizo jugar de primera con Martínez Ni Castromán Ni Jonás Por ahora Se metieron en el partido Qué triunfo el estudiante Cuatro a uno en la cancha de Quilmes Hay que hacerle cuatro goles a Quilmes En la cancha de Quilmes Ocho goles recibió Quilmes En dos partidos Sí Y hace dos fechas de atras Y el equipo con menos goles En contra en el campeonato Y esto es así viejo Un domingo para el otro Cambia todo De una fecha para otra cambia Por eso está tan apasionante El campeonato Y el puntero es estudiante Hasta ahora Fabricio Fuentes Muy seguro Ganándole por arriba Alisandro López Brogi que evita el lateral La corre Araujo Pero primero va a llegar Juancito Martínez Que entró muy motivado Y con muchas ganas Quiso meter el taco Gana Araujo Falcón Tres de Velo Lo están rodeando Salió bien Falcón Sinole que la tocó de primera Aparece el poroto Cubero para recuperarla Lo tiene a Jonás Está Somoza esperando Tenés opciones Jonás Elegí A ver ¿Cubero? Sí, Cubero Recibiendo el poroto Otra vez para Jonás Llega el Chirola Romero Lo golpeó bien Jonás Pero pierde con Diego Crosa Que ya lo miró a Luquetti El pelotazo del arquero de Racing Para tratar de bajar la Guerrero Para devolver la Fuentes Si la bajan va a ser barra Cubero Entra Bravo Oh, desde atrás llegó Barrado Pinola No se da ni un centímetro de ventaja El Chirola Romero Brogi Se reparte en la pelota Permanentemente Brogi que juega Somoza que la tiene Simeone que llega tarde El toque para Gracián Que siempre te la da Redondita Somoza Brogi Aprovecha para dar indicaciones El tiburón Salió Juancito Martínez Para primer Y al holandos Había tres de Racing Con él Y no pasó nada Marcó Falcón Se tiró Martínez Y erbe la platea de Vélez Guerrero Y eso que el agua está tibia Barrado Simeone Toca y toca la Academia Lisandro López Todo por el medio Le cuesta llegar al área Acá va Pinola La pide Chirola Viene el pelotazo para Lisandro Bien para cortar y sacar De esta manera El poroto cubero Le quedó larga el Cholo Somoza A ver que hace Gracián La domina el Tano Acá está Gracián La jugó el Tano hacia atrás Va a llegar Brogi Bravo que cubría Barrado Le quedó a Brogi Se la deja Gracián La viene cambiando para Bravo Que aparece solo Lo perdió por ahora Barrado Otra vez para Gracián Asegura la pelota Vélez Pero sin profundidad Tocando Gracián Pispiando A ver que pasa adelante Pasó el Tano Está Juancito Martínez Por la izquierda También Brogi Se tiene que mover Vélez Más arriba Tocó Martínez La hizo bien Gracián De primera con Castromán Hizo sorprender Lutitas Mirá lo que le salió Alfajor Guaymallén El alfajor de la familia No tiene un referente en el área Por eso el grito de Ruso También más al medio Hay que buscar un jugador De la característica Física de Zarate No lo tiene Vélez Ni siquiera en el banco De los suplentes No, no Pianchi podría ser El más parecido Pero con reserva Le decía recién a Martínez Por el medio Anda por el medio Juan Manuel Martínez Digo lo que son las cosas A Racing le sobra Tiene a Cardetti Tiene a Cardetti en el banco El pelotazo Ya viene de Cabral Saca a Pelegrino Le viene cayendo abarrado Aparece Diego Por ahora perdiendo El duelo con Bravo Que le viene ganando Y anticipando Castromán Falta de Cabral Es tiro libre Quedó dolorido Lucas El súper Y otro jugador de Racing Que está en el banco Y que perdió la titularidad Por ahora Es Torres El Chaco Torres Pero hay gente del Dinamo De Moscú Que está interesado En su transferencia Y hasta se habla De tres millones y medio De euros Gracián que toca Martínez Que la aguanta Le cuesta dominarla Por eso casi se la roba Falcón Le rebotó Barrado otra vez Para Martínez Va para Gracián Saldrá Luquetti Penal 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 de Luquetti Y para mí De una No hay dudas Llegó tarde Luquetti La apunteaba el Tano Mi vecino Y es penal Va con las piernas El arquero de Racing Sobre el jugador de Vélez Que queda en el suelo La duda es ¿Quién va a patear El penal en Vélez? Castromán Erró los últimos cinco Y Castromán Nunca pateó un penal Así es Agarrate ¿No? Erró los últimos cinco Hay tarjeta amarilla Para Luquetti Si señor La segunda en Racing En la temporada Ejecutó nueve penales Vélez Convirtió tres Y erró seis En la temporada Que barro Vamos a ver la jugada Otra vez La pelota le queda A Martínez Está habilitado Gracián Observemos que Gracián Llega primero Levanta la pelota Y lo toca Es penal Otra vez Esperá Quiero sacarme una pequeña duda Es penal Lo barre Luquetti El pase de Martínez Se lo come ahí Ahí se lo come Es terrible penal Es el primer penal Es el primer penal Que le sancionan a Racing En contra En esta última imagen Es más claro todavía 18 partidos Sin que le cobraran Un penal en contra A Racing En la temporada En el 90% En el 90% de los casos No me voy a cansar De decirlo Si el jugador Llega antes a la pelota Esa milésima de segundo Antes Cuando viene jugado El arquero Es penal Va Lucas Castromán Romperá la mufa Lucas Luquetti atajó 3 de 11 Castromán Nunca pateó un penal Por lo menos en Vélez Yo me acuerdo El penal que le atajó Al Rolfi Montenegro Jugando para el Santos Laguna Estaba en la race Y se lo anularon A ver Luquetti Va Lucas Va Lucas Tenemos 28 minutos Corta carrera No lo vi nunca Patear a Lucas Me dijiste que no pateó nunca No Por eso no lo viste ¿Le pegará fuerte? Para asegurar Tirará a colocar Dudas Acá va Castromán ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Penal mal ejecutado Es gol 29 minutos Casi lo saca Luquetti Está ganando Vélez A Racing 1 a 0 Le pegó fuerte Pero casi al medio Casi te lo sacan Luquitas Buena reacción de Luquetti La pelota se escurrió Miralo a Fuentes Mirando hacia otro lado Vendrá el remate de Castromán Observaremos la potencia Del tiro de Castromán Por eso la pelota se mete Fue mal pateado el penal Le digo Está bien Fue gol Usted decía penal mal pateado Gol En este caso es así El asunto es que Vélez Pasa a ganar los nervios Uno imagina los nervios La tensión La presión de Castromán Que pateó fuerte Y que lo grita Lo digo lo tiene a Luquetti Para no complicarse la vida Viene para Cristian Acá está Luquetti Que va a sacar sobre campo de Vélez La va a devolver Boroggi Le va a caer a Araujo Más atrás está Cabral Está ganando Vélez 1 a 0 A los 29 Ya gasté uno Pega la pelota en Bravo Y es lateral Ahora los que cantan Los que gritan Los que tienen alegría Son los de Vélez Racing no se queda atrás Con su hinchada Mirálo a Rivarola Pide tranquilidad A sus jugadores Qué clima tenemos en el partido Es una verdadera caldera Y eso que no estamos en la Villanilla Pelegrino Buscando Araujo Acá va el Colorado Guerrero Lisandro espera por allá Por si desborda el Colorado No fuente Se venían cayendo los dos Lo toca Fuentes Lo desplaza un poquito Después Guerrero se tira En la jugada del gol de penal De Luquetti Me da la sensación Que Luquetti se adelanta algo Y la pelota termina metiéndose Ahí lo tenés Mirá Esta es la jugada Lo viene agrando en el pantalón Lo tira Garrazo Guerrero a Fuentes Y lo vuelve a agarrar Y ahí no se tira Casi lo agarra los Casi Los bobelinos ¿No? Barrado El toque viene para Guerrero Que eso lo está alisando Acá está Guerrero Se apuró el uruguayo Quitó Cubero Traba y gana Conás Gutiérrez Se sacan chispas El toque que viene para Gracián Seguramente va a jugar Lo tiene la izquierda Bravo Se frena Gracián Hizo la pausa Pinta para figura del partido Sí, por ahora Tuvo una ráfaga Somoza Brogy Otra vez Gracián Amagando Gracián Tocando para Brogy Se va a frenar Marcelito Viene para Juancito Martínez No para Araujo Tocó para Brogy Cabral Dejó seguir bien Simeone Falcón Otra vez Simeone De atrás Castromán Se enojó Un chulo con Castromán Qué raro Casi se dieron un abrazo Antes del partido Simeone le dice a Valdás Y ya van tres Ya van tres Y cuando el Chirola Romero Falcón Viene para Barrado No andan bien ni Barrado Ni el Chirola Está Alisandro Casi lo saca Casi lo empuja a Cubero Estuvo a punto de cometer Va a acomodar Y va a sacar César Desde el arco Todo el fútbol Está en Clarín Deportivo Con cuántos puntos se pone Vélez y gana hoy 21 igual Estudiantes Estudiantes Son los dos punteros Lo llama el juez de línea Casas Algo Te voy a decir Algo que le dijo Fuente Después de la cuadra con Guerrero Sí, también Rivarola Sí, me parece Rivarola Rivarola le dijo Algo Incompeniente Un insulto me parece Viene para Rivarola Sí, sí Lo echa Rivarola Ahí está Lo echó el tiburón El gesto clarito de Valdás Que habló Se fue de Boca Rivarola Qué raro el tiburón Mirá que es un tipo Muy tranqui Salvo cuando hay goles Bueno, Fusado Rivarola Está Colombati en el banco, ¿no? Está Miguel Ángel Colombati Igual no queda con Dierras César Peinocas Trová La viene a buscar Gracián Llegó tarde Por eso la saca Crosa Ingresamos casi Y ya En los últimos 12 minutos La devolución de Fabricio Fuente La baja a Castromán No picaba a tiempo Ni Gracián Y Juancito Martínez Por eso es de Luquetti El pelotazo de Luquetti Preparado está Pelegrino Todavía No acertaron No crearon ninguna situación De peligro Ni Guerrero Ni Lisandro López Castromán Estabilitado Juan Martínez Eva Martínez Ya lo alcanzó Araujo Y me la llevaste afuera Lo presionó bien Araujo Y ganó el saque de Arpa Animate a jugar Preservativo Canaleón Son los dos próximos rivales de Central ¿No? Racing y Vélez Así es En la próxima fecha Va a jugar Vélez Y Central Y después Va a jugar Racing En frente a Central Antes Racing con Newgels Los dos partidos centrales Tiene en Rosario Claro Sí, los dos Como local De local, sí, sí ¿Con quién me dijeron Con Newgels? No, perdón Con Vélez Perdón, con Vélez Racing después Huracán Más tarde Colón Va a buscar Crosa Pegó de media vuelta Mal parado Lisandro Lo saque de Arco Momento Rexona Compartimos la jugada La baja con el pecho Lisandro Y allí le pega No muy bien afirmado No salió tan mal el tiro César que viene sacando De esta manera Le va a caer a Castro Mal Le ganó el chulo Simeone Peinando para Juancito Martínez Aparece Crosa Jonás Gutiérrez De atrás lo tocó Chirona Romero Parece que no Ese tiró Simeone Acaba Guerrero Ganó Guerrero Y son dos contra dos Se mueve Lisandro Acaba el Colorado Está solito Barrado Reboca la cruz Ambrosi Penal Penal Dice Valdazzi Y no hay dudas Le pegó la pelota Broggi Que levantó su brazo Creo que fue de izquierdo No dudó Valdazzi Estaba a cinco metros Una de una Te digo otra vez Después lo vamos a ver Fue penal Se queja César Levanta el brazo Hace el gesto Valdazzi Once partidos Sin creer en un penal A favor a Racing Vamos a ver la jugada Ahí llega Barrado Justito Se pone el codo Ahí lo tenés Ya ¿Quién le va a pegar López? Sí Lisandro López Ha pateado dos penales Se los ha convertido Lisandro López Y César lleva atajados Siete penales De 41 No hay dos sin tres ¿No? Con la tercera la vencida Con la tercera la vencida Todo el país dicho Para todos los gustos 36 minutos Se van a cumplir Va Lisandro Ahora la chance Para la academia Desde los 12 pasos Este creo que lo va a tirar A colocar Va el demonio Lisandro Lisandro Yo dije a colocar A colocar a la tribuna Sigue ganando Vélez Uno a cero Le quedó muy abajo ¡Rexona! Justo vos Lisandro Se invirtieron las cosas ¿No? El que erraba los penales Era Vélez Ahora le tocó a Racing Efectivamente Tocó la pelota de muy abajo Y la mandó arriba Del travesaño Se agarra en la cabeza Los integrantes De la multitud Que acompaña a Racing Que está detrás del arco Bueno a Racing Le pasó de todo hoy ¿No? Lo sancionaron Con el primer penal Y le sancionaron a favor El primer penal también Que no pudo convertirse El desconsuelo La cara de Lisandro Pero ni un gesto Todo por dentro seguramente La bronca Va Castromano Lo corre Pinola ¡Súper, súper! Tomina Lucchetti ¿Cómo llegó viejo? Tiene un cohete en las piernas Somoza Viene para Bravo Desbordó Bravo No pudo con él barrado Lo va a encarar Araujo Que cerró las piernas a tiempo Pero gana el tiro de esquina a Vélez Es lo que es en los hinchas de Vélez Que es uno de los punteros Del campeonato en este momento Te digo que después De los primeros 15 minutos El partido fue engranando Fue engranando Sigue siendo áspero y duro Con pocas llegadas Pero es entretenido Y el marco es impresionante Castromán para ejecutar Está esperando Fabricio Fuentes No lo tienen en cuenta Al protocubero Raspa que está Raspa Que empieza a moverse en el área Cinco camisetas de Vélez Espera en el servicio de Cagraciado Rechaza al Cholo Simeone Se apura el colorado Guerrero Está dominando Guerrero Le viene ganando por ahora La posición a Broglie Se te fue Se te fue Atletic Basket Atletic Sport Equipment Broglie Somoza Que miró hacia los costados Para ver si había algún jugador De Racing cerca Por eso se tomó su tiempo Juega con Jonás Se la llevó por delante Pinola Y es córner de nuevo Eso quedó El cerco Parecía córner Más efectivo Más cuotas Y empezás a pagar A los 60 días Creer o reventar Credit Pass Dos penales Ejecutaron a Vélez En lo que va del campeonato Los dos errados En este caso Lisandro En el partido Frente a Gimnasia En Ría Erró el penal Lo atajó César Cabral que viene perdiendo Con Castromán Se recupera Cabral No pone Castromán En su ayuda Bueno, bueno Tranquilo Castromán y Cabral Guerrero Ya está todo bien Aparece Brogy Le cayó otra vez al Uruguayo Llegará Fuentes A destiempo y mal Sigue Guerrero Pasó Guerrero La tocó Brogy Sí, sí, córner Es córner Ya como dos Diego Barrado Kiri por arriba Trató a tratar de llegar Si puede Racing Está el Cholo Simeone El cabezazo Para sacar esa pelota De Juancito Martínez Que estaba defendiendo Llegó Falcón La falta de Castromán Desde atrás Ley de ventaja Porque la tiene Barrado Llega para sacarla Muerde Otra vez Martínez Barrado para sacar El Chirola Romero Que se viene mostrando Acá está el Chirola Que levanta Le va a caer a Lisandro La baja para Guerrero Al menos esa era la intención Para vos Para todos Autor El papel de la Argentina ¿Quiénes siguen en el banco Junto a Miguel Ángel Rizzo Con posibilidades De entrar? Con el 12 Perata 27 Pellerano 20 Centurión 33 Federico Arias El torpedo En el banco de la academia Donde ya no está el tiburón Que se fue del agua Romero Gravinsky Torres Pino Cardetti Dos tarjetas amarillas Una para Araujo La otra para Luquetti ¿En Vélez tarjetas? En Vélez Nadie Muy bien Brussi Quería levantar a Araujo Pasó Castromán A toda velocidad Va Luca Mirálo a Jonás Va Luca Se ha colocado Fue bueno Me gustó ¿A vos no te gustó? A mí me gustó más que a vos ¿Qué te pasa? Ah, bueno Muy buena ¡Momento Rexona! Perseguido por dos hombres de Racing A colocar cara interna de pie derecho Por arriba Fue muy bueno el intento La falta de Fabrizio Fuentes Antes de que lo cruce Croza Sobre Guerrero Acomoda el Cholo Simeone Se pone delante de la pelota Y lo van a amonestar A ver Uy, la calentura entre el Cholo con Baldassi Claro La vuelta sí Dice No te apures Si no hay distancia Entonces quiso Hacerlo amonestar también Simeone El jugador de Racing Y sí Es de otra época eso, ¿no? Sí Ya está Falcón junto a Barrado Finalmente va a ser Barrado Busca su lugar en el área El Cholo Simeone Pinó la bala a derecha En el punto del penal El Colorado Guerrero Les pinto La escenografía ofensiva de Racing En este tiro libre Barrado Es de Cesar Tanto lío Me gasté para esto Sacando el gato Castromán Qué bien que le ganó Falcón Que es tan rápido como Castromán La tiró para Lisandro La pide en el área Está esperando Guerrero Está también Pinola Ay, Fuentes Que la meta en el córner Mirá dónde estaba Pinola Qué bien llegó Guerrero Al fondo, ¿no? Del número 9 Estaba Pinola Para levantar Sebastián Romero Últimos 4 minutos Sin descuento Allí lo vemos al Cholo También a Cross Al primer palo El síndrome del primer palo Vuelve A ver si mete la contra Leandro Acá está Gracián Qué bien que la hizo Para Castromán Pasó Jonás por la derecha Castromán Ay, te equivocaste Lucas Mirálo a Jonás Las cosas que te va a decir Censo Nacional Económico Responder para crecer ¿Qué pasa? Que picaba Castromán Perdón, Bravo Por un lado Tierra por el otro No se puede Partir la pelota al medio Y darle a mitad a cada uno Pero Jonás estaba muy sol Y Bravo no Acá Lucchetti Somoza que gana Gracián que toca de primera Para Castromán Está mal parado Racing Viene para Juancito Martínez Falla en la última puntada Vélez en la contra Con espacio O es un poco larga O es un poco corta Qué bien que ganó Martínez Sigue Martínez Continúa Martínez Bueno Con el humoño La velita Firulete Barrado Cabral Se adelanta Cabral Bien por Somoza Que cruce y gana La gente aplaude Feliz Contenta Con el despliegue De los jueves de Vélez Nuevos diseños Ringo Puro cuero De Barrado para Guerrero No le da espacio Ni tiempo Fabricio Fuentes No lo dejan Darse vuelta Al delantero uruguayo De Racing Un minuto más Se va a jugar Mañana va al Nacional ¿No? A las 11 de la mañana ¿Cuándo juega Huracán? ¿Mañana? Mañana Sí Por la tarde El saludo para Hernán Hinchado Huracán Que vive allí por Buedo Que está viendo el partido Todo el fútbol Está en Clarín Deportivo Vélez no tiene amonestado ¿No? No Ninguno está amonestado ¿Usted dijo que el Nacional Va con Ramesson y Josami Mañana a las 11? A las 11 de la mañana Sí Una hora y media De programa La gran victoria De Juventud Antoniano En frente a Chicago Por ejemplo Y a las 12.30 Atlanta y Tigre Por la B Oh, qué partidito, ¿no? Sí, partidazo ¿Dónde juegan? En la cancha de Ferro Red Negatone En variedad y tecnología Adelantado siempre No escuché a nadie decir La gran victoria De Olvoy frente a Platensio ¿Y vos, Gallo? La B no aportáis Sport No van en Nacional Yo lo vi A usted y a Xinka No van en Nacional Araujo Qué silencio que hubo Y no, Gallo Barrado El último minuto Se va a jugar Aparece Conás Gutiérrez Llega primero Pinola Arriba Conás ¿Lo trataron bien, Gallito? Muy bien, muy bien Mucha gente, ¿no? Sí, muchísima gente De los dos lados, ¿eh? Pinola La tiró Pinola Está esperando Lisandro Va Lisandro Cruzó Fuentes De mala manera Es falta Bien amonestado por De Vélez Bien por Valdazzi El primero en Vélez Nos sigue sorprendiendo Esta característica De Fabricio Fuentes Del último año O año y medio No ha dejado de lado Cierta capacidad técnica Para ir más al choque Para un juego de roce Ha modificado su forma De jugar Fuentes Ya no luce tanto Derecho al cuerpo No varía la pelota Es fuerte la falta Bueno, dio la impresión Digo Chinuela Romero Está esperando el rebote Afuera del área Acomodó Una, dos y tres veces Ya barrado Una de las últimas chances Del primer tiempo Para Racing Con pelota parada A ver Barrado Se prepara Diego Se mueve el Cholo Simeone Está también Cabral Otra vez Esa Como en la jugada anterior En el tiro libre Llega Falcón Arriba para sacar Somoza No podía Gracián Cobró falta No Falta Y dice que no hay más tiempo Que ha terminado este áspero duro Y por momentos entretenido Primer tiempo Está ganando Vélez Y es uno de los punteros Con este resultado Junto a Estudiantes Que le ganó a Quilmes Gana Vélez 1 a 0 Con gol de Castromán De penal a los 29 minutos A los 37 Lisandro López Tuvo la chance de empatar Pero su penal Se fue muy arriba Del travesaño Se va la gente de Racing A ver si tenemos oportunidad De hacer alguna notita A ver Lucchetti Lo tocaste No quieren hablar No, no Además dijo No, que lo voy a tocar Pero Sí, lo tocó Está tranquilo Que fue penal Acá estamos Con Juanas Gutiérrez Sí Bueno Conás por fin Comitieron un penal Les costó una eternidad Era un karma Sí, aparte Con angustia Entrando ahí Pidiendo permiso Pero bueno Bien Por lo menos entró el penal Pensando en el partido Fue demasiado áspero No hubo casi jugadas de peligro Pero sí Están ganando el encuentro Y eso es lo que vale Para ustedes Sí, es un partido muy parejo Creo que como dijiste No hubo muchas situaciones De peligro Pero bueno Faltan 45 ¿Va a plantearse De forma distinta La segunda parte O no? ¿Crees que este es negocio Para Vélez? No, va a ser igual Creo que va a ser Muy friccionado en el medio Sí Sin espacio Y bueno Hay que mantener 45 más Gracias, eh Gracias La palabra entonces De Juanas Gutiérrez Que está siendo observado Por River, eh Porque se va Lucho González Me parece que River Lo quiere para la próxima temporada La pausa Ya estaremos volviendo junto a Alejandro Favri Para comentarles y hablarles De esta décima fecha Del campeonato de primera división El Perenoso Está ganando Vélez Al término del primer tiempo 1 a 0 A la Academia Arraso Estamos nuevamente En la cancha de Vélez Luego de esta breve pausa Esperando por el segundo tiempo Necesitamos por lo menos Un gol más Para el promedio de tres Argentinos Unidos Le ganó 2 a 0 A San Lorenzo Estudiantes 4 a 1 A Quilmes Y está ganando Vélez 1 a 0 A la Academia Arrasi Ya aparece Arrasi Veremos si hay cambios Yo imagino que no Que van a seguir los mismos Aprovecho para mandarle un saludo A mi amigo Degardo Mesa Que debe estar viendo El partido junto a su señora Cristina Edgardito Un abrazo grande Viejo Imagínate bien Walter No hay variantes En Racing Hay que reiterar Que Luchetti Y Araujo Son los amonestados En la Academia Es pasión Tenés Esa es la camiseta nueva La que está en Juan de Oro Mirá Un adelantado Este hincha Nuevo Ringo Con Flexigel Puro cuero Sale Vélez también Recordamos que se fue el rol Y Sara Lesionado En los primeros minutos Se ingresó Juan Martínez ¿Alguna otra novedad? Xinka No, no hay más novedades Bueno Cerramos ese puesto Entonces ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cómo lo vas a dar a cada Xinka? Y bueno Por ahora no hay más novedades Por lo menos Claro Por ahora Bueno Me asustó No hay más novedades No hay más amonestados Ok Si no Seguimos mañana Es pícaro este Fabri ¿No? Eh Ya me quiere echar No 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 A cinco Usted se queda ahí Y patán Ni te cuento Irreemplazable Está complicado Leandro de San Martín ¿No? Uy Vos no sabés Cómo está ese muchacho Hay que esperar Hasta la última fecha Por lo menos Sebastián de San Cristóbal Ni le cuento No te digo nada Es más Está soñando con una promoción Platense Chacarista Donde en Wembley van a jugar ¿No? Sí, sí Más o menos Por Floresta es todo alegría Gallito Eventual ¿No? Eventual Es alegría Está uno Arranca el partido Está Héctor Valdazzi Digo el uno Sí señor Todo el fútbol Está en Clarín Deportivo Como entra y sale rápido ¿No? Se suben al carro Algunos hinchas de Vélez Ahora en la platea Aquí ubicados Arranca Ahora sí Toda la ceremonia de Valdazzi La concentración del Árbitro del partido Está más flaco Valdazzi Me parece a mí Ah, está bien Está neta Vista Valdazzi Ya se la tocó Juancito Martínez Acá a Trován El toque hacia atrás Para Alejandro Gracián Se viene Gracián Arrancó la segunda etapa Vélez uno Este es Bravo Va Bravo Ya está cruzando Cabral Vélez uno Racing cero quería decir Cabral Rebota en Bravo Decía que nos hace falta Un gol para justo El promedio de tres por partido Claro, gracias que tuvimos Cinco en la cancha de Quilmes ¿No? Hay algunos inconvenientes Disculpame En la tribuna de Racing Al costado arriba Un golpe de puño Mirá A ver qué pasa acá A ver qué pasa acá El centro que viene de Bravo Dominando Lucchetti Se quejaba que lo venían tomando Nos habíamos quedado con la tribuna Lucchetti No pone Guerrero Le viene ganando Pelegrino La devuelve Falcón Se apura Barrado Tocó la pelota Bravo Laterales para la academia Lo va a hacer Carlos Araujo Lo viene a buscar Guerrero Buen kit de Castromán Araujo Cabral En posición defensiva Tiene la pelota la academia En el arranque El pelotazo largo para Barrado Está arriba del Broglie Laterales para el equipo De Miguel Ángel Russo Hablando de Russo Tranqui Está muy tranquilo ahora Sentado en el banco No se paró todavía Pero ya va a salir ¿Eh? Debe tener una bronca Ahora es el tibulón ¿No? Bueno Sí Debe estar en el vestuario Aquí no le vemos la bronca Pero sí Con mucha Mucha inquietud También Quiso ir a hablar con Valdás y los asistentes No lo dejaron ir Pero además ya está Ya lo expulsaron A ver en cuenta De nuevo Barrado Simeone Corta muy bien Bravo Que estaba cubriendo La subida de Araujo Que recupera Falcón El toque que venía De Lisandro Araujo Lisandro estaba en el área Guerrero El que quería buscar Esa pelota La revienta Fuentes Falcón que entró muy fuerte Ya está recuperado Bravo Broglie para hacer este lateral En la búsqueda de Castromán Martínez está por el medio Le cayó al tanito Gracián La cuota de habilidad Que tiene Vélez Del medio hacia arriba Somoza Raspa que te raspa Acá está el mar Platense Cubero Jugando para Martínez Que la aguanta Pivotea con Gracián Castromán ¿No fue falta de Cabral? No Alain si se te tiraste Araujo Chidola Romero Que se fue a la derecha Cansado que no se le den En el izquierdo del arranque Está ansioso el muchacho Falcón Dominando Falcón Se acerca para la descarga Y se ofrece Guerrero Sin embargo entrega más Juega de una Gracián para Castromán Va a encarar super Que es muy rápido Otra vez para Gracián Se buscan y se encuentran Otra vez para Castromán Maluca Por suerte para la Academia Está Crosa cerrando Y ganando La habían hecho bien hasta ahí Sí Y Castromán presionó Y ganó el lateral Allí bueno La sacó al lateral Araujo Viene devolviendo esa pelota Muy bien Brogge Levanta Leandro Somoza Ante la presencia Ahora De Barrado Otra vez para Brogge Se la quiere llevar Bravo Parecía falta Pero no de Araujo Por eso le queda Raz en el lateral Arrancó como en el primer tiempo Sí Mucha marca Mucha función Es tan importante Lo de Vélez Digo Tener 8 jugadores De los 11 Como que están jugando ahora Que son de las divisiones inferiores Qué valioso Porque César Fuentes Y Martínez Son los únicos Tres hombres No surgidos de los anteriores Hay que reconocerle esto Al presidente A una conducta Dirigencial ¿No? A el mal Presidente Y a todo un estamento Una estructura Que tiene Vélez Que lo hace trabajar También en inferiores Pero digo La austeridad que tuvo Para tratar de sanear La situación económica Era muy delicada Y poner a todos los pibes Y bancarlos Sí, sí Y sobre todo Buenas y menores Porque más allá De que los banques Si no son buenos Si no son buenos Tienen que cambiar Exactamente Ustedes recuerdan Que dirigió Fanesi El campeonato pasado Que es de las inferiores Y está trabajando todavía Buscando a Juancito Martínez Va a llegar Pinola Va a cubrir Pinola Por eso sale Lucchetti Arriega mucho Lucchetti Roberto Nani En la platea ¿No? Sí, sí Estuvo en el vestuario Antes del partido Está jugando en el Almería Así es En la segunda división De España Lo que no sé Por qué está acá Porque el campeonato De segunda división Sigue ¿Está lesionado? Cubero Somoza Ya levanta Somoza No puede Castromal Le gana Pinola Que está muy firme Simeone La tira a cualquier parte Por eso la rescata Gracián Juega con Somoza Triangula en este sector Vélez Con Cubero Jonás Gutiérrez Otra vez para Gracián Se te fue esta vez En Racing en cambio Hay que rescatar A Cabral Y a Lisandro López Claro Después el resto Tiene futuro incierto También en este equipo Es un problema ¿No? La roba a Castromal En el centro para Martínez Te lo perdiste Juancito Era tuya Juancito Ay Juancito Ay Juancito No llegó Juancito Que no está haciendo Un mal partido Para nada Ahora que bien Castromal ¿No? Por un costado Por el otro Es una de las figuras Del partido Con As Gracián Lo tiene a Castromal Por la derecha Acaba el tanito Que se frena Del largo Falcón Esta vez se equivocó Se la regaló al amigo Falcón Barrado Ya lo vio A Guerrero El pelotazo Viene para el Colorado No pudo enganchar El uruguayo Sigue Guerrero Sin embargo Con el último aliento Penal Penal No, no me pareció Che A mí no me pareció A ver Vamos a verlo A mí no me pareció Desde acá abajo Tampoco nos pareció Pero vamos a verlo Vamos a ver la jugada Vamos a ver la jugada A mí realmente De una te digo que no fue Para mí llega justo Pelegrino Ahí lo tenés A ver Ahí va Guerrero No, no hay penal Qué lástima Venías bien Valdasi Rechaza al jugador De Belén No hay penal No entiendo Por qué cobra penal Habrá pensado Que lo toca después Pero rechaza la pelota Con dónde querés Que ponga la pierna Pues yo te digo De una te digo Que no hay penal No entiendo La decisión del árbitro De cobrar penal Realmente No se entiende La verdad Le quiere pegar Vamos a verla de nuevo A ver No, no es penal Pues mirálo a mil veces Pero saca la pelota No es penal De ninguna forma No hace falta A nivel de nuevo ¿Quién lo va a patear? Pinola parece Pinola Bueno Nunca lo vi a Pinola Es que nunca pateó penal En Chacarita pateó Gallito Creo que alguna vez Pateó algún penal En Chacarita No en primera división Ok Lo pidió Pinola No entiendo Qué es lo que vio Héctor Valdasi Realmente Nos llama la atención Mirá que hemos visto La jugada Tres, cuatro veces Pero si a mí me sorprende Porque la saca bien Pelegrino Llega con el último aliento No se entiende Acomodó el zurdo Pinola Los zurdos generalmente Para asegurar la cruzan Al palo izquierdo Del arquero Lo hará Pinola Va Pinola Ocho minutos Pinola ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rossi! Aprovechó Pinola Al regalito de Valdasi Vélez y Brasen Ahora Están uno a uno Sobre la derecha Del arquero El gato César Que se fue a la izquierda Le pegó Como si hubiera Pateado muchos penales En su carrera ¿No? Javier Pinola Vamos a compartir La jugada Tomó Una distancia Importante Cara interna Del pie zurdo Al palo opuesto De César Racing encuentra Un empate En una sanción Que realmente No comprendemos Y no compartimos La determinación De Valdasi De sancionar penal Un rechazo De Pelegrino Sobre Guerrero Salvo que realmente Estemos mal de la vista No, no estamos mal de la vista Yo estoy muy bien viejo Martínez se la lleva por delante Y el saque de arco Qué mal de la vista Se ve clarito Que la acerca Pelegrino Porque realmente No se entiende Se ha caldeado el clima En el estadio La gente de Vélez Está indignada Y los de Racing Festejan Este empate En nueve fechas Racing no había tenido Penales a favor Hoy Le dieron dos No podemos quejar Dos goles Tres penales Un partido Que todavía no está cerrado Pelegrino Aparece para rechazar a Arau Pero le cae al Cholo Simeone La tira Larga al Cholo Se la quiere llevar Lizandro Esto sí fue falta de Cubero Sí, viejo Ahí lo agarra de la camiseta Pelegrino Lizandro Se está caldeando mal El partido Me parece que no termina En once contra once Y la sigue con Pelegrino Lizandro Pero fue Cubero El de la falta Sí, pero que la sigue Después Pelegrino Lo quiso levantar De la De las solapas Como diría un amigo Y no La va Fabricio Fuente La va a dejar salir Lo llegó Guerrero Y el saque de arco Vamos a ver La jugada de Cubero Mete el brazo Levanta el brazo Pero no le alcanza a golpear Cubero a López Y ahora Cubero Con Lizandro López Que la sigue Lizandro le está diciendo Sí Pará Le dice Lizandro Están alterados Muchos jugadores Hay muchos jugadores jóvenes También Que se deben alterar Más fácilmente Que hubo experimentado César Simeone Que le peguen perfectamente Aparece Araujo Barrado Llegó tarde Brozzi para la marca La sacó Barrado Jugó de primera El cholo Simeone Pero mal Manda bien No pasa es el cholo Puente Puente que la tira A cualquier lado Para que se desarrale Castromán La baja Luca La hizo bien super No puede La marca Falcón Infracción Y el tiro libre Para Vélez Están tan alterados Los hinchas de Vélez Por lo menos Los que están aquí Debajo nuestro En la platea Que lo insulta Pelegrino Lo pudo cabecear Vélez No Acá está Pelegrino Momento Rexona Allí está El tiro libre Buscándolo a Pelegrino Que le gana La posición a Crosa Pero Así como pidiendo permiso Cabecea No Con miedo Con miedo No alcanza A pegarle bien De cabeza Valdácez había dirigido A Racing En la segunda fecha Frente Olimpo En esa oportunidad Ganó la Academia Con goles de Cardetti Romero Sí 2 a 0 Navellaneda Y nula Lisandro López Que peina Se lo llevaba Puesto Fuentes Terrero Que reitero Va casi siempre Más al hombre Que a la pelota Brogi Jonás Gutiérrez Jugando Jonás Se fue En la tenor para la Academia Se calentó el partido Y de qué manera Otra que en el horno Es una fogasta Jonás Gutiérrez Jumero Lucas Castromán La viene bajando Diego Crosa La devuelve Ay como se está Amputando la pelota Gracián Romero Que le comete infracción Abajo Sobre los talones Por eso el tiro libre Ya la sacó el poroto Ya la recibe Brogi Ya está bien abierto Bravo Busca pase y encuentra Encara Bravo Continúa el surdicto Acá está Marcelo Va a jugar seguramente Para que se la lleve Gracián Acá está mi vecino Para ponerla en el área Y ahí va Castromán El rebote Esa Caraujo Va a completar Falcón Hay mano Hay mano Hay mano Y es tiro libre de Falcón Y es para Vélez Y qué tiro libre Vayan a buscar al Roli Mirá qué error de Falcón Porque no sabía Que tenía un hombre de Vélez encima Y terminó generando Esta falta Esta infracción No está Zárate Vélez ha marcado Tres goles de tiro libre En el campeonato Así es Pero los tres Zárate Claro Ese es el problema A veces le pega a la pelota Y lo agarra Lo agarra El problema claro Que los tres goles Los hizo Rolando Zárate Ojo que me gusta mucho Gracián Bueno Pero me encanta Gracián Que es el que acomoda la pelota Los once hombres de Racing Están en su zona defensiva En la sanción del penal No ha monestado a nadie De Vélez Valdazzi ¿No? No Por lo menos que se vea No Está también bravo Pero me encanta Gracián Me gusta mucho Gracián ¿Te va o te va? Te va Se desespera Lucchetti Barrera numerosa ¿No? Están los primos Los tíos Los abuelos Palo derecho Sería una buena idea Si la ponen en el ángulo Pasó bravo Va Gracián Pero mirá vos Apareció un travesaño Acá en Liniers Esta noche Entre el palo Y el travesaño Allí va la pelota Como me gustaba Gracián Fue muy bueno el intento La gente aplaude El esfuerzo de Pinola Recién Pasa bravo Va Castromán Y le pega Gracián Fuerte Al palo Más lejano de César Que no podía hacer nada Fue potente el remate Y el travesaño Salvó a Racing Otra vez mirá Se desarma la barrera La pelota pasa por el medio Sube Y se clavan el travesaño La cambió Araujo Se quiere presentar Pinola La va a perder con Fonaz Guterres La adelantó mucho Acá abajo Se desespera Fonaz Salió 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 Animate a jugar Reservativo Canaleón ¿Qué dijo Miguelito del penal? No, estaba realmente enojado Muy enojado Rullo Pero después calmó Su equipo más que nada Guerrero Falcón Que bien que la ataquió Viene para el colorado Guerrero Viene jugando sobre la derecha La quiere meter Barrado Que no tiene una buena noche Somoza Se la llevó por delante La perdió allí Con Araujo La viene sacando otra vez Para Guerrero La pica para Barrado Solo Lisandro Solo Lisandro Está llegando Para el cabezazo No puede Chirola Pelegrino Conás Gutiérrez La quiere levantar Gracián Quitó el cholo Simeone a medias Pasó Conás Sigue Conás Continúa Conás Después del rebote Después del rechazo De Falcón Cobró falta Sí La anterior de Simeone Qué áspero todo Parece una final de campeonato ¿No? Esta noche duermen En la bañadera Llena de hielo Sí Ahí va Gutiérrez Ya había sancionado la falta Cuando traba después No hay violencia En esta jugada Con Falcón Nos tenemos que cuidar Nosotros que estamos al costado Claro Tenga cuidado Gallito Que tiene que volver sano Allá al pago Sí, claro Falcón Con ella tiene que venir A José Ingeniero Sí Y antes a la cancha de Ferro Ah, también va allí Sí, claro Por duplicado Vamos a ver Atlanta Frente a Tigres Somos todos hinchas de Atlanta Con este resultado Queda Pintero de Nuevo Estudiantes Solito Claro Sí, señor Y Sandro López Cubero La viene sacando Cabral El pelotazo de Araujo Va a llegar Brogi Antes que Barrado Lucha Brogi Lo va a dejar salir Brogi Todo el fútbol Está en Clarín Deportivo ¿Será que el destino Y la siglas y vueltas Que tiene el fútbol Que puede llegar a victoria En algún momento No hay ningún problema Lo decimos porque Tigres Es el mejor equipo De la categoría ¿Qué duda cabe a esta altura? Para que se ponga Valiendo el campeonato Para que el partido El campeonato Se haga más atrapante ¿No? Lo van a molestar Lo van a molestar A Guerrero Y se va a perder El próximo partido Frente a Neubels Si no salgaba tarjeta en esta Muy grosera la falta El tercero en Racing ¿No? Claro Los anteriores Lucchetti y Araujo Y Vele tiene uno solo Así es Fuentes Fuentes no llegó a la quinta amarilla ¿No? No, no No, no Acomodó Leandro Gracián Por allá lo veo a Pelegrino Tiene que estar su socio A ver dónde está el socio Allá a lo lejos Lo veo a Fuentes Le cortaron la cabeza El centro Viene de Gracián Estaba Pinola Se molestaron los dos Pero dominó con Arauto Se molestaron Y se dejaron la pelota servida Lucchetti Sacando Cristian A posición de Guerrero Ganó Guerrero Sobre Jonás Gutiérrez Aparece Roig Para dejarse Al Gato César Ya sacó el arquero de Vélez A todo esto Les digo Les cuento Que ya estamos en 18 En el segundo tiempo La infracción de Cabra Sobre Juancito Martínez Y el tiro libre para Vélez Gracián Bravo El toque otra vez Y va Gracián La sacaba Bravo Ahí saque lateral Y es para Vélez ¿Sabes que le mando un saludo muy grande? Que debe estar viendo el partido Porque me llamó ¿Me está llamando? Juan Alberto Badia Ah bueno Retribuyaselo Mañana va a ver a su querido River Desde Pinamar Me dijo Ah me asustó Lo va a ver por Tays Sports Por supuesto Somoza Viene para Cubero Está picando Jonás Gutiérrez Es pelota Muy contenido Alucido Cubero Hoy ¿No? Porque Racing le tira un par de jugadores Sobre ese sector Lo mismo pasa con Broglie Fíjate López está encima de Broglie Buscando Broglie El toque viene para Fabricio Fuentes Meterá el pelotazo Fabricio Pastromán Ahí empujando Pinola Clarito Hablando de Luquete Es muy difícil que se quede en Racing Un millón cien mil dólares En la opción de compra Que la tiene Banfield A su favor Guerrero Listo Te agarraron entre Somoza y Cubero Poné los codillos en una cumentera Pinola para hacer el lateral Se desespera Colombati dando indicaciones También Miguel Ángel Ruso Lisandro López se fue en la pelota Para Vélez Muy desordenado el partido Es el momento más flojo del juego Hay mucha tensión Los dos lo quieren ganar No les sienta mal De todos modos el empate Agradecido estudiantes Claro Central y River, ¿no? Broglie Bravo Quería jugar Bravo Cortó muy bien Aranjo Y sale con Falcón Que juega con Barrado A ver si aceleran Si cambian de ritmo No, no Así imposible Está flojito Barrado En los pases Muy flojitos los dos Que juegan por los andaribeles Barrado y Chirola Romero Influido muy poco en el juego Somoza Gracián El toque para Pelegrino La deja correr para Broglie Tiene la pelota Vélez y la cuida Otra vez para Gracián Que viene amagando Frente de la marca de Lisandro No puede el demonio con él Conás Gutiérrez Quiere pasar al ataque Cubero Ya le hizo la señal Acá recibe el poroto La saca para Gracián Tiene que armar juego Gracián Buscó y encontró En Castro Man La viene sacando Croza La recupera Vélez A través de Cubero Rebota la pelota En el Chirola Acá está Guerrero Se complica Guerrero Ya lo vio por la derecha Ha barrado Y pasó como una locomotora También Araujo Va barrado Sigue barrado Falta de Broglie No lo vio Valdazzi Sobre Lisandro López Y Walter Velas Le dice que no Pero dijo Si pasaba Y lo agarró Falcón Sigue con la pelota De la academia Juega Falcón Abriendo para Araujo Que prepara el centro Rebota en Bravo Insiste Racing con Araujo Engancha frente a Bravo Se va a ir La hizo bien Araujo Metió el centro Está Guerrero Le ganó Cubero Simeone Y domina Censa Casi 7-8 Listo Hizo muy bien La jugada Araujo Enganchando y enganchando Con una buena situación Y esta Qué bien que salió Castro Man A toda velocidad Espera Juancito Martínez Sigue Lucas Morpón Le puso el pie En el lugar justo Cabral Sin cometerle falta Cabral tiene 19 años ¿No? Sí Parece que tuviera 25 Lo tenía solo a Martín En la izquierda Arrado Se armó el partido de nuevo Me parece Con estas dos llegadas Alisandro López Falta de Somoza Que le puso la colita Compartimos la acción La colita Le digo Y el codito Bueno Somoza Va todo incluido Fijate allá en el fondo Bueno Se tira el hombre de Racing Lo había tomado al principio Pero hoy después lo suelta Está Barrado con Pinola Barrado se le va a tocar a Pinola La va a parar Y Barrado va a meter en centro Fue Chirola En el área se mueve el Cholo Simeone Pero no es Barrado Allí está Lisandro también Lo observamos a Cabral Paso Barrado Jugada preparada Acá va Diego Y estiro de esquina Después del rebote En Broglie ¿Qué pasa Chino? ¿A quién buscas? Está ahí Está acá al lado mío Acá estoy Hola Todo Vélez está defendiendo Hasta Castromán Que fue el primer palo Levantará Barrado Continúan en el área Esperando el servicio Por el segundo palo Está Lisandro López Pinola que no puede ¿Quieres sacarle el jugo a tus ahorros? Hasta el 29 de abril Deposita 2.000 pesos en tu cuenta El libretón Y llévate un exprimidor BBVA Banco Francés Adelante Observamos ese tiro de esquina ¿Cómo gana el jugador de Racing? Diego Rosa Mágalo La manda arriba Hace el Araujo Vamos Ha entrado en una etapa De respiro el partido Respiro para los arqueros Porque no hay situaciones de peligro Broglie que saca de nuevo Y quizás lleguemos a un momento En que los dos estén tranquilos Más tranquilos Digo Porque un punto Insisto No es un mal resultado Sigue en la pelea Bien hablar Araujo Se cayó barrado solito No me tocó Broglie Racing mantiene el punto de ventaja Sobre Vélez En este sentido Somoza Cuberó Ya la juega el Poroto Conás Gutiérrez Que le viene ganando la espalda El Chirona Romero Sacó Pinola Pegó conás Gutiérrez Por eso es para la academia ¿Qué le pasa a Ruzo? Pesticula mucho Es raro Grita Párenla Jueguen la pelota por abajo Basta de pegarle Era Sáquen la tela para Raza Incorrecto el asistente Pinola La viene bajando Guerrero La viene pisando Jonás Gutiérrez Pasó Jonás Llegará Pinola Pegan Jonás Algo le dice Pinola a Ruzo ¿No? Pinola que va a buscar seguramente Alicentro López Le viene ganando la espalda a Fuentes Se frena a Lisandro Ya lo alcanzó Fuentes No le da espacio Sigue marcando Fuentes Llega abajo Fuentes Romero Acá está el demonio La pisa Romero La sacaba para Perdón Lisandro López La sacaba para Romero Rechaza Fuentes Va Lucas Castromán Ganando Diego Crosa Falcón Tocó Falcón Sobre Romero Pero lo venía sacando De mala manera A su amigo Gracián Por eso Este tiro libre Para el equipo Que dirige Ruzo Conás Gracián Todo bien Ahora sí Cubero para Gracián Viene para Bravo Que se vino a la derecha Por eso Allí está Falcón Esperándolo El toque para Castromán En cara a Super Hay 3 de Ras Y largada Castromán Igual ganó Igual ganó la espalda Y lo van a amonestar A Falcón Es el cuarto en Ras Pero él no la larga Viejo Estaba muy rodeado Me parece Con más razón Ahí está Castromán Gira Pasa Pinola Cuando pretende avanzar Lo interrumpe Falcón Cinco goles de cabeza Tiene Vélez En lo que va de la temporada Y si viene el sexto acá Puede ser ¿Qué hacemos? Necesitamos el gol Claro En este campeonato Uno solo Fuentes y Pelegrinos Siempre habitantes Del área Del equipo contrario ¿Qué le decís Bravo? La va a levantar Gracián 25 minutos Será un buen momento Este digo Como para que venga Acá está Bravo Amaga Bravo Le pega Gracián Le pegó muy mal El rebote Le cazó a Brozzi Suda de Brozzi Bomba de Brozzi Para vos Para todos Autor El papel de la Argentina Compartimos la jugada Una jugada curiosa Porque rechaza El hombre de la barrera Había no sé cuántos jugadores En el área Y Brozzi le pega Después el zapatazo Que se va a desviar Peinó barrado No puede Guerrero La sensación La sensación Walter Que uno tiene en este momento Que pueden seguir jugando Hasta el martes Que van a terminar uno a uno No Pero Esto no va a terminar así Bueno No Se le fue la pelota Gracián ¿Cuánto nos falta Para el promedio? Ya estamos Ya estamos Porque tenemos Nueve goles En tres partidos Ah bueno Está bien Pero yo quiero Cambio en Racing Pero yo quiero pasarlo No me conforme Puentes Pimba y pimba Puentes Rosa que salta Con Martínez Pimba Otro pelotazo más Walter Sí Mirá por el cambio Que se viene Me parece difícil Porque en Racing Va a ingresar El número 5 Juan Manuel Torres Digo Más marca todavía ¿No? Hay que ver Y se va Por ahí se va Falcón Castromán Dominando Castromán La abre para Cubero Busca Martínez En el área La sacaron para Castromán Lo busca Bravo La pisa para acá Bravo Va el zurdito Que es muy habilidoso La ponía para Cubero Llegó con lo justo Para sacar esa pelota El Chirona Romero Hubo falta de Gracián Levantando Gracián La hizo bien Gracián La saca Pinola Y con lo justo Llegó el Chirona Romero Para que sea lateral en Vélez Qué bien la hizo Castromán ¿No? Somoza Juega Somoza Aparece Cubero Otra vez para Jonás Gutiérrez Va Jonás Va Jonás Busca el centro Jonás En el primer palo Rosa La baja con el pecho Haciendo gala De mucha habilidad ahora Cubero Somoza Cubero para levantar Castromán Ahí nomás Lucas Más efectivo Más cuotas Y empezás a pagar A los 60 días Creer o reventar Credit Pass Vamos a ver el lujo De Castromán Lo hace pasar de largo Araujo Que cae pesadamente No hay falta Castromán la deja picar Se le van dos hombres encima Sombrero sobre Cabral Y después cabezazo al medio Muy bien lo de Castromán Va a dejar la cancha en Racing El número 7 Diego Barrado Es la hora de jugar Para el número 5 Juan Manuel Torres Veíamos el cabezazo Del propio Castromán Que se va arriba Bueno Ya tiene todos los Pac-Man En el medio Acomodados Por eso dije Falcón va a la derecha Y Torres se para Al ladito De Diego Simeone Saca Luquete Le devuelve Brogy Le va a buscar Juancito Martínez Que tuvo poco protagonismo En la segunda etapa Lo están cercando Lo están marcando Allí entre Araujo Y Cabral La levanta Martínez Le cayó la pelota Falcón Está luchando con Brogy Sale rápidamente Con el chono Simeone Por la derecha Está esperando Rápidamente Guerrero También a Lisandro ¿Qué pasó? La gente grita penal En broma La de Vélez La de Vélez Claro A toda velocidad Martínez Pedía posición adelantada Cabral Llegó ya Gracián al área También con As No falla Pinola Con la menos hábil La reventa El taco de Falcón Fuentes Fuentes no pasa más La pelota No, la revienta La tira para adelante ¿No? Sí Me da la impresión Que tiene más ambición Vélez ¿No? Sí Por lo menos En los últimos minutos Especula mucho Con el pelotazo Para Lisandro Y Guerrero No así Rosa que le pide El castromal que se levanta Que no pasó nada ¿Qué correcto es Croce? No tiene ninguna expulsión Diego Croce Es un ejemplo En casi 220 partidos En primera división Y su hermano Fernando Una sola Contra Estudiantes Y en la posición que juega ¿No? Sí Simuló el Cholo Simeone No se comió Valdazzi Lo que quiso cobrar el Cholo La viene cambiando Bravo Viene para Cubero Le deja la pelota a Gracián Empieza en ambar Juego de nuevo Otra vez para Bravo Pasó Bravo Hasta ahí lo más Llegó Pirula Por eso sacará Vélez Lo veo más ambicioso El equipo de Russo Entramos en los últimos 15 Comunicación por celular Rivarola que está en el vestuario Ya me decís Castromán Cuidado Ya quedé arco Evolución activo Ringo activo Castromán Castromán que es el delantero Más peligroso que tiene el partido Ya por estos momentos ¿No? Deja picar la pelota dos veces Y saca el remate Ante la marca de Simeone Se va por arriba ¿Qué sirve Garcito? ¿Qué me ibas a decir? Digo que Rivarola Está hablando con Colombati Ahora por celular Gracián la pisa Frente a la marca del Cholo Simeone La viene sacando para Castromán Miren levantando para Martínez Dubra Araujo Estaba también Cabral Y domina Lutete El Torpedo Arias ¿No? Por ahora no Pero sabés que no lo vio bien A Castromán Pisa mal Tuve una dolencia En la semana En su tobillo derecho Brozzi Somoza Ahí está hablando Colombati Mirá Vía celular ¿Qué le estará transmitiendo el tiburón? Gracián ¿Será la hora del Chapulín Cardetti? El Chinola Romero que levanta Somoza Le viene cayendo la pelota otra vez a mi vecino Acaba Leandro Busca la sociedad con Castromán Que se equivoca Croza que devuelve Veremos si la puede aguantar Lisandro López Juega con Falcón pero mal Se la lleva Brozzi Se adelanta Brozzi Falta de Lisandro desde atrás Cometió la macana Y luego la infracción Esa infracción no más Lo saca Con un empellón Otra vez Gracián Dialogando con Bravo ¿Le saldría alguna vez? Digo Buscando a Fuentes o a Pelegrino Tendrían que tener algo Alguna que otra cosa preparadita ¿Vos qué decís Tanito? 33 minutos Quiere Busca por arriba Finalmente es Bravo y no Gracián El cabezazo de Somoza Increíblemente estaba solo Y el saque de arco Solo, solo Sí, sí La cabeció al medio y mal Somoza en este caso Una situación para ver Para observar Por la tranquilidad Con que llega el jugador de Vélez Fíjate Detrás de todo el mundo No cabecea bien Lo alcanza a desacomodar Algo Pinola De lo contrario No se entiende Que mal cabeceó Digo, no podía haber cabeceado Al arco también También, sí Pero bueno Uno lo pide cómodamente Instalado en la cabina No tiene goles de cabezas Somoza Tiene uno solo Y fue frente independiente De afuera Claro, un partido Ganó Vélez Uno a cero Una noche En la cancha de independiente Fuentes Cubero Para recibir al Proto Ha aportado muy poco En ofensiva a Racing En el segundo tiempo Pinola que la saca Romero que asegura Y Simeone que la arruina Esa que lateral Y es para Vélez Ya se terminó el cariño De la platea de Vélez Con Simeone Sí, hace bastante tiempo Que rápido se terminó El amor Gracián La lleva Leandro Tocando para Bravo La va a sacar otra vez Para Gracián Que baja siempre a buscarla A pedirla Para empezar a diagramar Toca Bravo Juancito Martínez Que está en otra sintonía No puede dominar esa pelota Tampoco Castro Amán Que fue a buscarla Por eso sale Racing Para Guerrero Falta de Cubero Y lo van a molestar Porque fue desde atrás De mala manera Y llega a la décima No va a poder jugar Frente a central El Poroto Fabián Cubero Bueno, va a tener tiempo Para sacar el perro También tiene perro Y qué perro Sí No le pongas la mano Porque te come el brazo Y Tiburón Cómo anda con el celular Romero para hacer El tiro libre Levanta el brazo Pidiendo por detrás De todos En suelo ¿Dónde está Grosa? Acá está Romero Juanás Gutiérrez Había pifiado En primera instancia Cabral que devuelve Brogy Bájenla muchachos Empiezan los aviones ya Juancito Martínez Otra vez Brogy Hay falta de Guerrero Lo estaba tomando Y lo desacomodaba Pelegrino Por eso el tiro libre Ya lo hace Fabricio Fuentes Por eso sale Cumero Por eso la tiene Juanán Gutiérrez La tiró larga Pero pierde con Chiruela Romero Se apoya en el Cholo Simeone Buscando el Cholo Le dejó la pelota Por aquel lugar A Lisandro López Viene para el Chaco Torres Correte Ruso Que te llevan puesto Los pibes no paran Siguen corriendo Después del partido Por la General Paz Se van Romero Pelegrino La va para él Y va a sacar César 35 minutos Pinola la devolución Cumero para bajarla Somoza para ver A quien se la da Ya eligió Aparece por allá Brogi Jugando Brogi El toque de primera De Juancito Martínez La intención era bravo Se dio cuenta Araujo Ganó muy bien Fabricio Fuentes En la marca de Lisandro López Ha bajado sensiblemente La categoría La calidad del partido Se viene el Chapulín Me parece En cualquier momento ¿No? Tiburón Laguito que buena Gastar hoy ¿No? Lo van a buscar a Cardetti ¿No? Vamos a ver Aparentemente Sí Allí por lo menos Fueron a Llamar a un jugador De los que Está trabajando En el calentamiento Pre-competitivo Desde el 99 Que Vélez no le puede ganar A Racing Aquí en su cancha Bueno Walter Si lo conocerá el tiburón Está por teléfono Claro Marca gana El Chaco Torres Y menos que la mete Adentro Buen cierre de fuente Viene recuperando Falcón Va a buscar Racing Insiste Racing La pisa Falcón En la marca Hasta Broglie No lo deja Falta Sobre Falcón De Somoza Correcto Bien Baldazzi Es tiro libre Y esta es para la Academia Ahora Se viene el Chapu Se de ese lugar Contra Arsenal De un tiro libre Que ejecutó Cardetti Que entró en el segundo tiempo Mirá el gol de Racing ¿Se acuerdan? Si Cabezazo de López De ese lugar El mago capital De su bola Chilabert Pero mirá como piden el cambio Por eso piden el cambio ya Que lo hagan ya Mirá Va a dejar la cancha El Cholo Simeone Con el número 14 Vamos a ver Quien queda como capitán Es Sebastián Romero Sin ruidos Más que aplausos De la gente De gobierno Ahora para Simeone Es la hora de jugar Para el Chapulín El once Cardetti en Racing Que injusticia Sin darle al Cholo Por favor Va Cardetti Estaba desesperado Colombatti Para que ingrese el Chapulín Para que le peguen El tiro libre Me parece que no le gustó Mucho el cambio No No Lisandro López Está por detrás De todos Este le pega Con un cañón Te digo Va a ser medio Buscapié El tiro libre Ya te lo digo Nada de centrito Va Cardetti Acá va Martín Las masas pasaron hace rato Huyeron los jugadores de Vélez Del área No puede Gracián La viene devolviendo El Chinola Romero Que se había quedado atrás Buenas Gutiérrez Está luchando con Pinola Buen partido Sacó Chinola Le cayó la pelota Gracián En la marca está el Chaco Torres Ganó Torres a media Le cayó a Bravo La pisa Bravo Salió de la marca rápida De Cardetti Sin embargo Del rebote salió favorecido Diego Crosa Jugando Crosa Lisandro López Otra vez para Crosa Se va y Crosa La pierde Crosa Cuberó Lucha Lisandro Aparece el Chaco Torres Ahí, ahí, ahí Está atrapando Epa Pelegrino con el Chaco Torres Pelegrino es un guapo bárbaro Bravo, bravo El rebote que venía en Falcón Lucha Falcón Qué lío Por favor El árbitro no sabe dónde cobrar Claro Se sacan los tobillos Víjense La falta de Orochi ahora Sobre Cardetti Traba Cardetti Se la lleva Somoza Cuánto fuego Cuántas chispas El toque que viene para Bravo Aparece en el camino Chaco Torres De fútbol Muy poco Muy poco Aquella famosa Uy, la patada ahora De Castro Más Sobre Pinola ¿Lo tocó? Sí Sin pelota No sé si fue para tanto Pero lo tocó Lo que no sé si fue para tanto Castro Más Lo está esperando Pinola Lo va a buscar Pinola Está marcando Cabral Que le entró muy fuerte a Gracián Y es para Amarilla No, se están pegando, viejo Otro amonestado más en Racing En el quinto Digo, aquella frase de Simeone Jugar con el cuchillo entre los dientes Con el cuchillo entre los pies Mamita Qué barba Cuchillo Con dos revólveres en cada mano Están jugando Ahí va Pinola Ahí se lo lleva Lo toca, sí Pero no fue una jugada tan bruja como parece Después Va fuerte abajo Mal Cabral Está lejos ya del arco No son 30 metros Gracián metió un tiro libre en el travesaño Pegándole delante Yo no sé si no lo va a pegar Castro Más Bueno 40 Lo quiere súper Lo quiere súper Castro Más Gracias Y Bravo a los costados Qué posibilidades Es que escuchamos los gritos de Lucchetti Que está enloquecido porque no le dan bolilla ¡Castromán! Saque de arco Fue bueno el balazo de Castro Más En cuanto a la potencia Y que fue apuntado al arco Pero la pelota partió un par de metros arriba Allí está el bombazo de Castro Más Faltan 5 minutos Sí Y le falta gastar este cartucho que tengo acá Yo saqué 3 Se está poniendo amarillo el cartucho Yo no sé si es por... Faltan 5 minutos Bueno Censo Nacional Económico Responder a la presión Del 8 al 15 de mayo en el CEPAR Sí Se van a hacer las segundas jornadas intensivas De perfeccionamiento para entrenadores de Latinoamérica Hugo Tocali, Claudio Vivas, Víctor Pua, Salvador Capitano Miguel Ángel Ruso, Patricio Hernández Todo Julio Santela, Jorge Solari La descripción Sefar arroba fibertel.com.ar ¿Dónde es? No tengo la dirección exacta Es acá en Buenos Aires Desde el 8 al 15 de mayo Pero Buenos Aires es muy grande, ¿no? Si no puedo saber la dirección Por eso le estoy dando la dirección electrónica Muy bien, gracias Sefar arroba fibertel o fibertel.com.ar O sea, que no tiene computadora Y bueno, que vaya un locutorio Que vaya un locutorio Claro Bueno Pinola Aparece para bajar esa pelota El Chaco Torres La devuelve Araujo Falcón que está luchando por allá La perdió con Somoza Que ha recuperado mucho en el segundo tiempo Con Agustera que no estuvo tan claro Como en otros partidos Somoza La viene a buscar Castromán Le hizo seña para que juegue con Cubero A Magoy no pudo Guerrero Se va al poroto Y se va a encerrar Si no la toca Metió muy bien el taco para Jonás Lo tiene a Castromán por afuera Acaba a Castromán Se frena a Castromán Tiene una gana de pegarle Castromán La sacó Luchetti Si no se clavaba por el medio Qué bomba que sacó Más que bomba Qué misil Tiro de esquina Todo el fútbol está en Clarín Deportivo Es en la candela en San Justo El congreso latinoamericano Me avisaron Gracias Gracián para meter el centro Otra vez Gracián Lo pudo Juancito Martínez Mete el centro Gracián Es de Luchetti Lo pudo bajar a la luz Por eso se lamenta Luchetti quiere salir rápido Con Lisandro López Se la robó Bravo Pero se le terminó la cancha Compartimos la acción anterior De Castromán Que para mi gusto Es de los mejores jugadores del partido Si no el mejor Pelegrino El Chaco Torres recuperando para la academia Araujo que se quiere proyectar Me parece que termina siendo justo el empate Todavía no terminó No, es cierto Pero no se han sacado ventajas Falcón, Araujo Hay una mayor ambición de Vélez Pero no le alcanza por ahora Juan Manuel Torres La cambió toda para el Chinuela Romero Se avivó Se dio cuenta Cubero Pasó a Jonás Gutiérrez Y le va a ganar en velocidad Romero Qué tranco tiene Jonás Viene jugando para Gracián Que solo está Martínez en la izquierda Acá va Juancito La va a bajar Juancito Lo tiene cerquita Castromán Para tocar e ir a buscar Si quiere Viene para Castromán Atrás está Brogy La sacó Castromán para Bravo Sigue jugando por aquel sector Vélez Brogy Para Martínez que está habilitado Solamente Jonás Gutiérrez en el área Lo van a presionar Está Cabral Salió bien Juancito Martínez Es el centro que viene Pinola Lo tiene Gracián Llegó el... ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! 43 minutos Viste que tenía que gastar el último cartucho Apareció Gracián Luego de una gran jugada de Juancito Martínez Y quieren que le diga una cosa Le rompió el arco Gana Vélez 2 a 1 Lo hizo mi vecino Fabri Y es otra vez puntero con estudiantes Leandro Gracián Que jugadita se mandó Juan Martínez ¿No? Sobre el costado Vamos a verla Teníamos diciendo que el partido pintaba para empate Que Vélez estaba un poquito más ambicioso Bueno, iban 43 Pasó entre 2 Juan Martínez Levantó el centro Pinola rechazó hacia arriba Lo cortinó Gutiérrez al hombre de Racing Y Gracián Tuvo la posibilidad de entrar libre de frente Y fusilarlo a Luquetti No puede hacer nada Mirá como hace Gutiérrez La cortina sobre Romero Qué bombazo Qué tremendo pelotazo de Gracián Qué buena jugada de Martínez Y una definición fenomenal Del conductor de Vélez Para este 2 a 1 Se produce un cambio en Vélez Se retira con el 30 Marcelo Bravo Ingresa con el 27 Hernán Pellerano 20 años 17 partidos en primera Todavía no convirtió goles 4 tantos Tiene Gracián en el campeonato Convirtió 3 En los últimos 3 partidos Juelga Pinola Viene para el Chaco Torres Abriendo Torres Por allá Estaraujo Pasó a ganar Vélez En la agonía del partido Y es otra vez puntero Hay falta de Falcón Y es otra vez puntero con Estudiantes Qué campeonato tenemos Al Rojo Vigo Ay qué locura que hay acá Tiene todo el tiempo del mundo Vélez para el tiro libre El tiro libre lo va a hacer Fuentes Estamos en 45 Tres minutos más Se van a jugar Ya levantó la chapa El cuarto árbitro Se fue la pelota Privamed Aproveche su aporte en salud Araujo El Chaco Torres Que la tira hacia adelante Aparece Fuentes La quería bajar esa pelota Gracián Ya vino el pelotazo largo de Broggy La va a buscar Juancito Martínez Ganó Martínez Y hay falta de jugador de Racing Sí, hay tiro libre Sí, sí Hay falta Sí, sí De Cabral Botines de Adora Tenemos ganas de jugar Quiere entrar Copolec Y no lo dejan Ahora sí ingresa el médico de Vélez Bueno, se demora el final del partido Este es el festival del público de Vélez En tres tribunas La gente de Racing también canta Lo compartimos Dale Red Negatone En variedad y tecnología Adelantado siempre Piden el cambio Che Y está entrando el carrito Se demora, insisto Todo esto para el final del partido Qué alegría del público de Vélez Vamos Red Negatone Red Negatone En variedad y tecnología Adelantado siempre Brillante ha sido lo de Castromán En el segundo tiempo Yo, para mí, creo que la figura está entre los dos Entre Gracián y Castromán Los dos Está bien Sí, sí Un buen partido de Troza y de Pinola En Racing Pero vos sos el comentarista No, no Pero no cambia nada, digamos No entregamos el premio No, más bien ¿Se acuerda de aquel premio? No, no sé Se va a jugar un minuto más todavía Se produce el cambio Se fue Castromán Ingresó el Torpedo Arias En el conjunto de Vélez Que no hace un gol desde el 2002 Ya está el Torpedo Arias en la cancha Que se quiere llevar la pelota Se la lleva Arias El toque hacia atrás Aparece Pinola Cuando estaba esperando Gracián Resuelve el Chaco Torres Aparece Brozzi para anticipar Esa que ya O se fue al lateral Veamos Amarilla para Brozzi Por tirar la pelota a cualquier lado Se ha ido al lateral Es el tercer amonestado en Vélez Bueno Para sacar Luquete Le pegó muy mal Luquete Y por eso descansa Vélez Que empieza a festejar este triunfo Esta es la alegría del público de Vélez Si no es para menos Cuarta victoria consecutiva Para encaramarse en lo más alto de la tabla Junto a Estudiantes Que hoy despachó a Quilme Le ganó 4 a 1 En la cancha de Quilme Bueno, ¿qué pasa? Tranquilo, Cabral Tranquilo, Torpedo ¿Hay tarjeta en el aire? No Está el vencedor ya Cabral está amonestado Araujo La baja Guerrero Cuando el señor Valdasi No me gustó el arbitraje de Héctor hoy Anuncia Que ha ganado Vélez Y está en lo más alto de la tabla Terminamos con el premio La justificación a esta victoria de Vélez Porque lo buscó más Cuando parecía empate clavado Le ganó 2 a 1 a Razzi Con goles de Castromán y Gracián Pinola hizo el gol de la Academia Y Lisandro López malogró un penal En el primer tiempo Las figuras se las reparten entre el Tano Mi vecino Gracián Y Castromán Nos vamos Un abrazo Gallito Hasta siempre Que le vaya bien Fabri Chao, chao Hasta la próxima Chao, gracias Muy buenas noches Se ha ganado Vélez Y es puntero Junto a Estudiantes Junto a Estudiantes Junto a Estudiantes Junto a Estudiantes Junto a Estudiantes